Tres, dos, uno, tiempo. No seas la para, pero soy tu para, tú no te comparas, yo lanzo la bala, lanzo la ráfaga, dime qué te pasa, yo soy el virus que ahora se propaga, no me bailes así que yo sé que a ti te gusta, pero no me explotas porque no explotas, porque cada vez que yo rapeo mi pana, tú sabes que tú solamente vas a buscar otra ruta. Porque soy el policía, y por eso en la cara, maricón, te disparé. Oh, tú me disparaste, pero lamentable ser ti, ti me disparaste, mira como ahora mismo tú conmigo te trabaste, es verdad, esto se baila con los pies, así que con una pata ya yo hoy te bote. A tú me botaste, porque tú eres mate, ya tú no me ganas en este combate, lo que pasa fue que tú te fuiste, tú eres un chiste, y por eso fue que a ti ya te mataste. Él me dice de dembow, yo lo cojo slow, yo lo cojo slow, lo que pasa es que yo sí vengo de los tiempos de antes, maricón, por eso que siempre me lo cojo slow. Yo a ti no te hablo de dembow, yo te estoy hablando de crack y dembow, cada vez que te mato se acabó tu show, tú sabes que eres un dulzarazo, te abrazo slow. Mira como se acaba tu plazo, tú eres un niño, sufres de retraso, pero no importa que seas un dibujo, porque hoy en día te borro los trazos. Mira que yo te mato cada vez que yo lo hago, porque rapeando ya tú eres un soquete, tienes que entender que N.P. lo hace cada vez que pone y ahora le mete, tienes que tú entender que esta man es el cementiero y por ahí viene Pepe, por eso es que yo te mato muy loco, eso es lo que pasa cuando N.P. mete. Por ahí viene Pepe y se lleva a este carajito, y ahora yo soy el pepito y un cuento te delivito, diablo, se me fue, se me fue, pero no me importa, yo tengo LRP. Dime N.P. ¿Qué te pasó N.P.? ¿Qué pasó? ¿Te gustó cuando te metí a la N.P.? Mira que yo me robo el show, simplemente ya te mato porque mira que lo cojo slow, entiéndete que, que, acordándose de esta canción, que este es mi primer dembow, entiéndalo manín, que ya yo ya soy el king, cada vez que yo te mato porque te robo el pullín, simplemente don puede ganarme porque tú eres idiota, me da fuck, entiende que tú eres como el Mr. Binks. Este es tu primer dembow, pero rapeando yo soy lúdico, este es tu primer dembow, pero también va a ser último, porque rapeando mi pana, tú sabes que hace la película de mi cielo lúdico, y que lo que te pasa es muy de dominicana, así que hace este ridículo. Mira, mira, te monto la neta, te doy la vuelta al planeta, neta. Ay, 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 ya se acabó. Se lo damos, la decisión del jurado. Allá, con la mañana se damos. La decisión del jurado en 3, 2, 1, réplica. Tiempo. Empezo de una vez y este tipo se asusto, lo siento la perita ha llegado G. Scott, un tipo de la vieja escuela que por a ti encima te pasó. Yo te hago de dembow, pero contigo se me hago tu show, dime que te pasa niñito, yo a ti te quito porque a ti yo soy el mejor. Tú eres el mejor, pero conmigo el pegó, y tienes que entender este mato, porque yo soy ese hardcore, cada vez que yo te meto, porque aquí ya yo soy cheto, cada vez que yo lo hago, porque aquí yo soy mejor. Eso es lo que pasa, manito, cuando ponen un novato con uno que es mejor, y uno que mete la lírica, y cuando lo rima, pues suena hardcore. No eres un novato, yo a este lo mato, yo a ti te hago como un garabato. ¿Qué pasa, novato? Siempre te pulmino, tú eres un novato, mira cómo rimo, dime qué te pasa cada vez que yo se fino, porque a este tipo yo de una lo estimo. Tú piensas que tú me igualas, pero yo te lanzo balas, así que mejor tú te embalas cada vez que rimo. Cada vez que rimo, pero este lo cela, simplemente mira que no es bella si vuela. Esto que ya quieren rima, pero niggas entiendes que soy el papá, yo soy de la nueva escuela, del dembow, que yo te tiro slow, te entiendes que yo me robo el show, yo. Lo que pasa es que yo tengo todo el arco, yo tengo el barco, por eso manito, yo soy arrobo. Pero lamentablemente estoy todo metiendo, yo sé que tú sabes volar, por eso mejor vete corriendo, porque cada vez que yo llego, tú sabes que yo vengo respondiendo. Bueno, ya me ganaste, pero no me importa, porque a ti yo te lo estoy metiendo. Mira, que te mando, tú eres un canalla, él me dice que yo voy volando. Yo soy un A, B, A, B, si tú me ganas una batalla cuando estamos rimando. Eso es lo que está aquí pasando, eso es lo que está aquí pasando. Ya jurado, para en la batalla, que en el P, pase en el P, que tú te ganas. Tiempo. La decisión del jurado, en 3, 2, 1.